Música Bienvenidos jóvenes de décimo grado a la clase de matemática 2 Continuamos en la unidad 2 funciones trascendentales en la lección 3 resolución de triángulos El día de hoy estudiaremos la clase 2 de esta lección, la ley de los senos, su demostración Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas El objetivo el día de hoy jóvenes es entender la demostración de la ley de senos Los materiales, libro de texto, cuaderno y lápiz Este contenido lo puedes encontrar en la página 111 de la guía del docente Y en la página 97 del libro del estudiante Comenzamos con la ley de senos, su demostración Vamos a utilizar una anotación que es la siguiente En el triángulo ABC se denotan las medidas de los lados opuestos a los vértices A, B y C Estos lados se van a llamar lado A, B y C minúsculas respectivamente Que van a ser los lados opuestos de los vértices También se representan las medidas de los ángulos Como ángulo A, ángulo B y ángulo C Como A, B y C Tenemos nuestro triángulo ABC Donde tenemos nombrado cada uno de sus lados Por ejemplo, este lado de aquí El lado, el vértice Lo nombramos con respecto al lado opuesto Entonces este va a ser el lado A Este de aquí va a ser el lado B Que es el lado opuesto al vértice B Y este de aquí en C minúscula Va a ser el lado C Que va a ser el lado opuesto Al vértice C Nos dice la ley de los senos Que si R es el radio de la circunferencia Al triángulo ABC Entonces se tiene que A sobre seno de A Es igual a B sobre seno de B Igual a C sobre seno de C Y esto va a ser igual a dos veces el radio Veamos Aquí tenemos escrita la ley de los senos Vamos a realizar su demostración Se va a demostrar únicamente Que el seno de A A sobre seno de A Va a ser igual a dos veces el radio Lo que vamos a demostrar esta parte Muy bien, observemos la figura Notemos que todos los triángulos Tienen su circunferencia circunscrita Tenemos respectivamente el lado A Que está opuesto al vértice A El lado B Que sería este de aquí Que está opuesto al vértice B Y el lado C Que está opuesto al vértice C Muy bien En el primer caso El ángulo A es mayor que cero Y es menor que 90 grados Es el primer caso Se traza el diámetro A'B Se coloca un punto Que le vamos a llamar A' Y trazamos lo que es el diámetro Que es el diámetro B' O A'B Sería mi diámetro Notemos Que si unimos Se forma un triángulo Que sería el triángulo A'BC Este sería mi triángulo En el triángulo A'BC Como AB Este A'B Es un diámetro Entonces la medida del ángulo C Este que está aquí Del ángulo A'B El ángulo C Va a medir 90 grados opuestos Que cae perpendicular Por lo tanto El seno de A' El seno de este ángulo A' Va a ser igual Si recordamos De matemática 1 Al lado opuesto El lado opuesto Es B'C Sobre la hipotenusa Que en este caso Es un triángulo rectángulo ¿Verdad? La hipotenusa Sería A'B Es por eso Que hemos escrito Que el seno de A' O sea De este ángulo aquí Va a ser igual Al lado opuesto Que es la definición Del seno de un ángulo El lado opuesto Es B'C Sobre la hipotenusa Que es A'B Y recordemos ¿Cómo se llama El lado B'C? Lo hemos nombrado Con la letra A En vez de B'C Colocamos A Y AB ¿Quién es AB? Muy bien AB es Mi diámetro A'B Es mi diámetro Y el diámetro Es dos veces El radio Es por eso Que aquí hemos escrito En vez de A'B Hemos escrito Dos veces el radio Recordemos que El diámetro es Dos veces el radio Por otra parte El ángulo A' Es igual al ángulo A Por el teorema 3.1 ¿Qué pasa con el ángulo A' Y el ángulo A? Están subtendidos Por el mismo arco B'C Y el teorema 3.1 Nos dice que Todos los ángulos Que estén subtendidos Por el mismo arco Van a tener la misma medida Y este ángulo A Y este ángulo A' Están subtendidos Por el arco B'C Por lo tanto Van a ser igual Y luego podemos decir Que el seno de A El seno de A Va a ser igual A sobre 2R En vez de Seno de A' Escribimos seno de A Porque Ya llegamos a la conclusión Que el ángulo A' Y el ángulo A Van a medir lo mismo Y escribimos Seno de A Va a ser igual A sobre 2R Que lo hemos sacado De este paso Que estoy señalando Muy bien Y Si despejamos Para 2R Este lo pasamos A multiplicar Y luego el seno de A Lo pasamos a dividir Con la A Si despejamos Para 2R Me va a quedar Que 2R Es igual a A Sobre el seno de A Que es lo que Queríamos Demostrar Es lo último El último paso Veamos el caso B El caso B Es cuando el ángulo A Mide 90 grados Tenemos un triángulo Donde este ángulo A Que tenemos aquí Va a medir 90 grados Tenemos Respectivamente El lado A Que está opuesto Al vértice A El lado B Que está opuesto Al vértice B Y el lado C Que está opuesto Al vértice C Este es el Teorema De la ley De los senos Que es lo que vamos A demostrar Lo mismo Que A sobre seno de A Es igual a 2 veces R Recordemos que DC Va a ser el diámetro De mi circunferencia Por lo tanto R Este es el radio Va a ser igual a A Entre 2 Porque todo A También va a ser El diámetro Y el radio Va a ser la mitad de A Es decir A entre 2 Por otra parte A sobre seno de A Va a ser igual Si yo escribo A sobre seno de A Esto va a ser igual a A sobre seno de 90 Porque el seno de A ¿Cuánto vale el ángulo A? 90 grados Si sustituimos En la calculadora Seno de 90 Esto va a ser igual a 1 Me quedaría A sobre 1 Y A entre 1 Va a ser igual a Lo que significa Que A sobre seno de A Va a ser igual a Muy bien Luego A sobre seno de A Esto que estamos trabajando aquí Ya no escribimos Que va a ser igual a A Escribimos que va a ser igual A dos veces R ¿De dónde sacamos esto? De este paso Despejamos Y vamos a obtener Que si despejamos para A Este 2 pasa a multiplicar con la R Y A va a ser igual a 2 sobre R Y aquí en este paso anterior Habíamos dicho Que A sobre seno de A Va a ser igual a A Y en este paso En vez de A Sobre seno de A Igual a A Hemos escrito En vez de A Dos R De este despeje Que hicimos en este paso anterior Muy bien Y hemos llegado a lo que queríamos Demostrar También tenemos El caso C Que es cuando el ángulo A Es mayor de 90 grados Tenemos el teorema De la ley de los senos Lo que queremos demostrar Tenemos Nos vamos a apoyar De esta figura Fíjense bien El arco BC ¿Cuál sería? El arco BC Es todo este arco Que está acá Que no contiene el punto A Se toma un punto A' Que es este punto A' Que está en la parte inferior Recordemos que A Va a ser mayor que 90 grados O 90 grados Va a ser menor que A Quiere decir Que el ángulo central Va a medir El ángulo central Sería alfa Este que está aquí Recordemos que este ángulo A Es un ángulo inscrito El ángulo central Sería este alfa Entonces El ángulo central Va a medir Dos veces El ángulo A ¿Por qué? Porque el ángulo central Mide dos veces Lo que mide el ángulo inscrito El ángulo inscrito Aquí es el ángulo A Va a medir dos veces El ángulo A Y como el ángulo A Es mayor que 90 grados Entonces el doble de A Si sumamos dos números Mayores de 90 Me va a dar Un número más grande Que 180 Entonces alfa Va a ser igual El doble de A Que a la vez Va a ser mayor De 180 grados Por lo tanto Si queremos calcular La medida De este ángulo Beta Que también es El ángulo central De este ángulo inscrito A' Entonces vamos a hacer La resta De 360 Menos el ángulo alfa Y como el ángulo alfa Va a ser mayor Que 180 Este resultado Nos va a dar Menor a 180 Luego El ángulo A' Que es este aquí Este ángulo inscrito El ángulo central De este ángulo inscrito Sería este ángulo beta Entonces este ángulo inscrito Va a medir la mitad Del ángulo beta Y esta medida Va a ser Menor De 90 grados ¿Por qué va a ser Menor de 90 grados? Muy bien Porque el ángulo beta Es menor De 180 grados Y beta Y si es un número Menor de 180 grados Y lo dividimos Entre dos Nos va a dar Un número menor De 90 grados Muy bien Por el caso A Se tiene El caso que demostramos Al principio Tenemos que A sobre seno De A' Va a ser igual A dos veces el radio Por otra parte Si nosotros sumamos Este ángulo inscrito A más A' Va a ser igual A la mitad Del ángulo inscrito Del ángulo central alfa Más el ángulo central Beta Y esta medida Nos va a dar igual A 180 grados Porque recordemos Que todo el ángulo Mide 360 Y si sumamos Estos dos ángulos Centrales Y lo dividimos Entre dos Va a ser igual A 180 grados Por lo tanto Se tiene que El seno de A Es igual A seno Aplicamos Seno de A Va a ser igual Va a ser igual A seno de 180 Menos A Igual a seno de A De donde hemos sacado El valor de 180 Menos A Hemos despejado Aquí de esta A A más A' Va a ser igual A 180 Y despejando para A A va a ser igual A 180 Menos A' O despejamos para A' Va a ser igual A 180 Menos A Que es lo que hemos Ocupado en este momento Aplicamos Seno de A' Va a ser igual A seno de 180 Menos A Y por algo Que estudiamos En matemática 1 En la unidad 2 Seno de 180 Menos un ángulo Cualquiera Va a ser igual A seno de este ángulo Es lo que se aplica aquí Por eso hemos dicho Que seno de A' Igual a seno de 180 Menos A Es igual a seno de A Y hemos llegado A que seno de A' Va a ser igual A seno de A Y de este paso Aquí que escribimos Por el caso Del inciso A En vez de A Sobre seno de A' Igual a 2R Escribimos Seno de A Porque seno de A Y seno de A' Son lo mismo Y hemos llegado A lo que queríamos Demostrar Es lo que queríamos Demostrar Bueno jóvenes Hemos llegado A la finalización De esta clase Espero practiquen Esta demostración Nos vemos En la próxima clase De matemática 2 Correspondiente Al décimo Grado Subtitulado Subtitulado Subtitulado